¿Por qué no me avisaste lo difícil que era estar tan lejos de tu amor? ¿Por qué me traicionaste con mentiras si siempre te di entero el corazón? Hoy llevo mil recuerdos, mil memorias que saben que lo nuestro se acabó. Despierto y siento que lo que vivimos fue un tiempo en el seno del amor. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. ¿Por qué dijiste todas esas cosas que un día dieron fin a nuestro amor? No trates de cambiar mi pensamiento si sabes que no cambio corazón. Me alejo para siempre de tu vida, así hay más espacio para hacer. Caminos nuevos firmes sin memorias que den un buen futuro para ver. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Aléjate, ya termina con esto. Aléjate, ya termina con esto. Aléjate, ya termina con esto. Me guardo el respeto que te di. No seas la causante de mis males. Y acepta de una vez que este es el fin. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia ni memoria. No hay más nada. No hay más nada. Solo vete y termina. Esto duele. No hay más nada. No hay más nada. Solo vete y termina. No hay más nada. 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 No No hay más nada, no hay más nada Solo vete y termina Solo vete, solo vete, solo vete